La unidad de fisioterapia y ozonoterapia adscrita a la unidad académica de enfermería como área de vinculación y extensión universitaria, es un centro de referencia con alto compromiso social a nivel nacional e internacional, que se encuentra a la vanguardia del desarrollo tecnológico y brinda servicios alternativos y complementarios para la salud de la población. Desde su creación ha brindado alrededor de 50.000 terapias, valoraciones médicas de nuevo ingreso, control y seguimiento, tratamientos de ozonoterapia, fisioterapia y rehabilitación física, lo cual es parte del orgullo universitario de contribuir a la solución de problemas de salud de manera oportuna, accesible y eficiente. Mi nombre es Carolina Muñoz Salvas, soy madre de Sergio Rolado Muñoz, con síndrome de Prader Rubio. Estamos en la clínica de ozonoterapia porque Sergio está recibiendo esta. Esta terapia le ha ayudado mucho a Sergio a ser un poco más tranquilo, le ha ayudado en su sistema inmunológico, ya no se enferma tanto de gripes, de diarreas. Sergio lleva su tercer ciclo de sesiones de ozono, está recibiendo su primera sesión desde aproximadamente 2013 y pues estamos contentos con su resultado. Pues agradecer porque las terapias de ozonoterapia son algo costosas y pues Sergio las está recibiendo por parte de la universidad con su cuenta. La universidad brinda el apoyo para que los alumnos de APAR reciban tratamientos de ozonoterapia. Ellos relatan que han tenido buenos resultados, se enferman menos los niños. Tienen muchos beneficios que tiene la ozonoterapia. También para alumnos de APAR, la universidad les da un apoyo económico, bueno en cuestión de que no se les cobra como es la ozonoterapia. La opinión de las mamás sobre la ozonoterapia dicen que les ha beneficiado mucho, disminuye enfermedades, les ayuda a aprender más, a controlar su conducta, a ser un poco más pacientes y pues es algo de los beneficios que ha traído la ozonoterapia.